Sí, claro, sí, este, eh, no te lo apreses nada. Un cafecito, a copi. No, muchas gracias. No, ¿sabe qué? Sí, sí, por favor, llame a mi esposa, Daniela. Su número está ahí en la cucharadita de atrás. Dígale por tu Dios, por favor, que no voy a ir a comer con ella hoy. Pues es que tengo, dígale que tengo una reunión con el licenciado Jiménez. No, no sé eso, digas. Dígale que tengo mejor una junta con los directores. No, eso también es. Dígale, ya, conmigo al doctor. No, creo que no. Ah, sí, sí, no, no te preocupes. No te preocupes, ya sé. Ya sé. Eeeh, pero los hombres no han iguales, eh. La taca es el pique. ¿A qué se refiere? Para vulgar, eh. Si ya te quiero que a México, Bulgaria se va con sus amigos, pues tampoco no. Me cacho. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bien! Me encantó, sí. Eh... Bueno, pues hazle a Ana la frase que el partido es a las 12. Ah, sí, claro. ¡Vuemos hasta luego! Sí, bueno. ¿Cómo no? ¡Aaah! ¡Pero qué guapo! ¡Aaah! 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 Hace años saliendo la lucha cuando he vuelto a regresar Y el deseo fue la aprendad en el bien y el bien y el arreglado. Soy que perofum es muy espintada. Ay, recuerda lo que estás cuando se pone, cuando me monta y no me he que trabajar. Fas teniendo una buena princesa, que muy grande estaré. Manecidita, soy más discreta, inescible, magia, que eres. En la casa por la ventana, en el cine de encontrar ¿Por qué los consejos no se puede aguantar más? Quítate, ubícate en tu secretaria Ay, señores, qué dolor, pobre secretaria Quítate, que confíes, que chiquete, yo te amo Quítate, ubícate en tu secretaria Ay, no, 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 pobre secretaria Creo que le ha pasado loco para no ser Tice la puerta, ubícate, siento de ese Muy grande es macho. Muy grande es macho. Muy grande es macho.